Antología de poesía filipina Blasón de Jesús Balmori Soy un bardo hindu hispano, en mi pecho cristiano mi corazón es vaso donde mezclada está la sangre de Legazpi, el capitán hispano con la sangre tagala de la hija del rajá. Con el talón hundido en olas y en espumas esperé sobre el mar el galeón español. Y España, al encontrarme, besó las rojas plumas que en mi frente temblaban como rayos de sol. Era hermosa, era buena, era plena de amores. Puse a sus pies mis lanzas, mis espigas, mis flores, le di mi corazón salvaje y oriental. Y desde entonces va en mi pecho desnudo, sirviéndome de férreo y de glorioso escudo con su idioma divino y su sangre inmortal.